Yo lo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Solo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Ya Ya Yo lo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Solo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Ya Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Cambia 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 Cosas La tropimata Original Original Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.